¡Toretto, ven! ¡Mira, ven aquí! ¡Ay, qué perrito es este perro, madre! ¡Ay, qué bonito es este perro! ¡Ay, qué bonito es este perro! ¡Ay, pobrecito! ¡Ven, Toretto, ven! ¡Mira! ¡Bombón, buenos días! Acabas de despertar, ¿verdad? ¡Mi chica! Bueno, mi chica no, mi chico. ¿Qué tal, mi chico? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien, mi chico? No, 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 no. Bueno, chicos, aquí está Toretto. Ha venido a visitarnos. Está muy contento. Está apoyando poco a poco. Ahora le va a ver Isa. Y nada, pues muy bien. ¡Mira, ya está comiendo el perrito, David! ¡Mira, cómo come! ¡Mira, un campeón! ¡Ay, mi niña madre! ¡Ven, Toretto!